Estaba Luis Enrique a punto de decir algo, cuando de repente se gira y advierte. Ha pitado penalti. En el área, hasta seis jugadores rodean al árbitro, pero es Piqué el que insiste. Mascherano es más contundente. Bravo sale al rescate, y ellos lo celebran como si hubieran marcado el segundo gol. Y es que solo han pasado diez minutos, pero el Valencia presiona mucho y bien, y la salida de balón del Barça es mala. Luis Enrique detecta el problema, y sufre. Encima, Alcácer vuelve a rozar el empate, y él pide calma. Pero la circulación no mejora. Así que tras hablar varias veces con un Zue, y ver una nueva pérdida de balón que lo deja con esta cara. Luis Enrique mueve ficha antes del descanso. Ya con Rakitic sobre el campo, el Barça controla más el partido. Pero no consigue sentenciar. El tiempo corre, el peligro aumenta, y él cada vez está más nervioso. Y no es el único, porque detrás, Jordi Alba ni siquiera quiere mirar. Demasiadas cosas en juego, tantas. Que así celebran el 2 a 0 definitivo. Una victoria que les puede dar algo más que tres puntos.